Amigos de Agenda Cultural, bienvenidos a esta entrega desde los estudios de Aragüeña 99.5 FM. Hoy con la visita de Renato, un cantante que viene del Estado de Zulia, que hoy visita la región central del país. Renato, bienvenido a las pantallas de Teleragua. Gracias, Darwin. Gracias por estar aquí. Es complacido estar con la gente del centro del país aquí en Agenda Cultural. Coméntanos cómo ha sido este recorrido por los medios de comunicación de la región. ¿Cómo se ha sentido acá en el Estado de Aragüe? Bueno, como peces en el agua, tú sabes que yo de niño viví entre Caracas y Maracay. De hecho, me crié entre estas dos ciudades y me siento pues como en mi casa. Esta es la promoción de tu tema La Gata. Coméntanos quién te ayuda a escribir este tema, cómo participan. También hay un videoclip para que nos comentes un poco acerca de esto. Sí, La Gata es un tema, es una cumbia con arreglos de rock. Básicamente es una forma de acercarse de una forma jocosa a este tema. Tú sabes, las muchachas en el día son muy tranquilas, pero en la noche quiebran la vajilla completa. Eso más o menos. Bueno, en el video hay una gata. Una gata bien bonita, porque es una modelo maracucha muy linda. Fue producido por Caco Rincon, una persona que está ya trabajando en el occidente del país, en el área multimedia. Pues es muy bueno. Se grabó en el casco histórico, parte del video se grabó en el casco histórico de Maracaibo. Y bueno, fue una experiencia bien bonita. ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente con tu tema promocional? Sabemos que es tu primera producción discográfica. Correcto, mi primera producción discográfica se llama Muévete. Como su nombre lo dice, son puros temas movidos, no hay baladas. Y este es el primer tema que estamos promocionando, que es una cumbia con unas radices de reggae y arreglos de rock, que se llama La Gata. ¿Cuántos temas tiene? ¿Quién te ayudó a componerlo? Tiene 11 temas, son de mi autoría. Y trabajé en Maracaibo en Cuba Studio con la ayuda de Asiel Kovach y Mario Cáceres, que son dos personas que están allá, que me ayudaron como que a redondear todas las ideas que se plasmaron en ese disco. ¿Cómo surgió esta idea de lanzarte como solista? Bueno, la primera vez que me paré de cantar en público tenía cinco años. Y de ahí, bueno, corales, estudié en el Conservatorio de Música, estudié guitarra, piano, voz. Bueno, he tenido bandas donde he tocado el bajo, he cantado, he tocado la guitarra y he cantado. Y bueno, básicamente ahorita decidí como que, bueno, voy a dar este paso de hacer público. Pero siempre he estado activo en la música, ¿no? Lo que no he estado es en la parte pública como tal, pero es la primera vez que me funciono en este tipo de activos. ¿Qué redes sociales para que la población pueda seguirte a través de tus distintas cuentas? Listo. Renato Música, arroba Renato Música para lo que sería Twitter e Instagram. Y www.renatomusica.com, la página web. Allí pueden llegar al link que los va a llevar al video. O si quieren, entran por YouTube y ponen Renato, la gata, y llegan directamente al video. ¿Renato, serías capaz de mostrarnos un poco de tu música a los televidentes de Teleragua? ¡Claro que sí! Tirado en una esquina del barrio he quedado, como un idiota triste y abandonado. Esperando que vuelvas con otro cuento, que saque de mi vida este sufrimiento. Palabras que liberen de aquella amargura, yo sé que a tus mentiras le pones azúcar. Y cuando cae la noche traes tus caramelos, y cuando cae la noche tú sacas las uñas. Bien amigos, era Renato quien hoy visita la región central del país. Y por supuesto a través de Teleragua y Agenda Cultural le llevamos a ustedes estas incidencias. En las imágenes de Fran Blanco, Darwin Vázquez Patiño, Noticias Aragua. Música Música